Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, no sé si ahora están viendo el vídeo, igual en este vídeo vamos a hablar sobre el capítulo 2, la parte B, que vendrían a ser vectores en tres dimensiones, o vectores en el espacio, también conocido de esa manera. ¿Qué parte corresponde a vectores en el espacio? Bueno, ¿cómo representamos un vector en el espacio o en tres dimensiones? Un vector cuando está expresado en una dimensión, lo pueden expresar en el eje X, tal como ustedes lo ven ahí, siempre va a ser importante que identifiquen el punto inicial y el punto final, o cuando ustedes lo representan en dos dimensiones, para eso se utiliza la diagonal de un paralelogramo, como en este caso lo estamos observando ahí, utilizando el plano X, y el plano XY, o el eje X y el eje Y, tal como lo ven en la figura. De igual manera, cuando ustedes hablen de un volumen o un paralelepípedo, ustedes van a necesitar la diagonal de ese paralelepípedo, y aquí viene la parte interesante de vectores en 3D, porque no necesariamente está en la diagonal, sino que podría estar en un plano de ese volumen, en alguna de las caras del paralelepípedo que tenemos ahí. La ubicación de los ejes XY y Z es arbitrario, mucho ojo con eso, a veces nos confundimos. Aquí he puesto eje X en esta dirección y eje Y en esta dirección. Lo importante es que el producto cruz, y eso también lo vamos a revisar en este vídeo, entre ellos dos, del otro vector, o la dirección del otro vector. Solamente tienen que ser ordenados de esa manera. Ustedes van a ver problemas donde el eje Z no necesariamente es Z, sino que puede estar X. Acá podría estar Y, y por lo tanto aquí en la parte superior vendría a estar Z. ¿Cómo uno representa un vector en el espacio? Para uno representar un vector en el espacio, uno debe considerar las coordenadas del punto que estén analizando. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos prácticos aquí. Voy a decir que esta coordenada en X, este punto, va a ser el número 4. Puede ser 4 unidades, o 4 metros, o la medida que estén analizando. Aquí hasta lo voy a llamar 5. Y este punto lo voy a llamar 6. Un paralelepípedo se forma con los datos que tengo ahí. 4, 5 y 6, tal como lo ven ahí. Y entonces, ustedes siempre van a poder representar el vector en el espacio, por medio del punto final y el punto inicial. Entonces, en este caso, este vector lo puedo llamar A. Y ustedes, para saber A, tienen que determinar quién es el punto final, y quién es el punto inicial, y podrían obtener las coordenadas de ese vector A. Recordemos, el punto final, si ustedes lo observan, se encuentra en el espacio. Se encuentra en tres dimensiones. Es decir, debería tener coordenadas en X, Y y Z. En X debería, obviamente, marcar 4, en Y 5, y en Z 6. Si ustedes quieren saber quién es el vector A, lo pueden poner como punto final, que vendría a ser 4 en X, 5 en Y, 6 en Z. 4, 5, 6. Le restan el punto inicial, que el punto inicial es el origen de este vector, y coincide con el origen de coordenadas del sistema. Entonces, sería 0, 0, 0. Y aquí el vector A lo podrían expresar como, de acuerdo a la nomenclatura rectangular que habíamos hablado en el video anterior, pueden ponerlo así, 4, 5, 6. O, si hablamos con vectores unitarios, que también vamos a hablar más adelante de eso, podrían ser escritos el vector A como, 4I, más 5J, y más 6K. Recuerden que I, J eran los vectores unitarios en X y Y, y ahora aparece el vector unitario K, que nos da la dirección del eje Z. Por ejemplo, este vector que lo voy a llamar B, este vector B, tendría que identificar el punto inicial que se encuentra aquí, mucho ojo con esta parte. Este vendría a ser el punto inicial. El punto inicial se encuentra en qué es? En el eje Z. Si el punto se encuentra en el eje Z, solo tiene coordenadas en Z. Es decir, en X es 0, en Y es 0, y en Z vendría a marcar 6. Este punto se encuentra en el eje Z, solo tiene coordenadas en Z. Este punto de acá, se encuentra en qué eje? Si ustedes observan, se encuentra en el eje Y. Entonces, solo tiene coordenadas en Y. En X debería ser 0, en Y debería ser 5, que es el valor que tenemos aquí, y en Z debería ser 0. Si el punto se encuentra en un eje, entonces tiene coordenadas únicamente en ese eje. En este caso Y, y en el caso de acá, Z. Se dan cuenta, este vector se encuentra en el plano YZ. ¿Cómo determino las coordenadas del vector B? Las coordenadas del vector B nuevamente serían punto final menos punto inicial. Para el vector B, el punto final sería 0, 5, 0, que es esta coordenada del punto de acá final, y el punto inicial sería 0, 0, 6. Y lo que hago es, la diferencia de puntos sería, X con X sería 0, menos 0, queda 0 en Y, 5 menos 0, sería 5 en J, y 0 menos 6, sería este 0 menos 6, este menos que está aquí sería, menos 6K. Por lo tanto, el vector B, ustedes tranquilamente lo pueden escribir como, 5J, menos 6K. Este sería otro ejemplo de un vector, en el espacio, en este caso coincide con el plano YZ, por eso tiene coordenadas únicamente en Y y en Z. Y este último ejemplo sería un vector, lo puedo llamar C, este vector C, debo conocer, ¿Quién es las coordenadas del punto final? Bueno, las coordenadas del punto final, coinciden con las coordenadas del punto final del vector A. Las coordenadas del punto final del vector A, son las que tengo aquí. Ya no tengo que calcularlas. Y las coordenadas del punto inicial, nuevamente, este punto inicial del vector C, se encuentra en el eje X, por lo tanto, solo tiene coordenadas en X. en X sería 4, en Y es 0, y en Z es 0. Por lo tanto, el vector C, lo puedo calcular como punto final del vector C, menos punto inicial del vector C, el vector C sería, punto final del vector C es, 4, 4, 5, 5, punto inicial del vector C sería, 4, 0, 0. Y por lo tanto, ese vector C, lo puedo determinar como, 4, menos, 4, menos, 4, sería, 0Y, 5, menos 0, 5J, y 6, menos 0, 6K. Y con esto tendría las coordenadas del vector C, o la representación gráfica, y representación por componentes del vector C. ¿Cómo ustedes van a determinar, las, la magnitud de un vector en el espacio? Bueno, si ustedes conocen que un vector, cualquiera, vector D, está formado de la forma, DXY, más, DYJ, y más, DZK, que vendrían a ser sus componentes, la forma, de determinar la magnitud de este vector, no es nada más que, la magnitud del vector D, va a ser la raíz cuadrada, de DX al cuadrado, más, DY al cuadrado, y más, DZ al cuadrado. Es lo que se conoce como, el teorema de Pitágoras, expandido a tres dimensiones. De manera práctica, si ustedes quieren determinarlo, siempre recordar que, independientemente del signo que tengan, por ejemplo, si el vector D, está dado por, menos 2I, más, 2J, y más 5K, ustedes cuando reemplacen aquí, tienen que poner el menos 2, ¿no es cierto? pero el menos 2, se eleva al cuadrado. Entonces, ese menos se elimina. Aquí quedaría, más, 2 elevado al cuadrado, y más, 5 elevado al cuadrado, y todo eso, le sacan la raíz cuadrada. Con eso, terminarían la magnitud, del vector D. Mucho ojo con esto, este negativo, al cuadrado, se hace positivo, es decir, que al final, terminan sumando todas, las componentes al cuadrado. De esa manera, se determina la magnitud. ¿Cómo se determina, la dirección de un vector? La dirección de un vector, está dada por los cosenos directores, tal como ustedes lo observan ahí. Los cosenos directores, no son nada más, que por definición, el ángulo que forma el vector, con cada uno de los ejes, positivos. Es decir, alfa, con el eje positivo de las X. Y, con el eje positivo de las Y. Y gamma, gamma vendría a ser el ángulo, que forma el vector, con el eje positivo de la Z. Entonces, alfa, beta, y gamma. ¿Cómo se determinan, los cosenos directores? Esto es sencillo, solamente ustedes, tienen que recordar que, el coseno, director, alfa, no es nada más, que la componente en X. Aquí, hablando del vector A, sería la componente en X, sobre el módulo, del vector A. El coseno, director beta, no va a ser nada más, que la componente en Y. sobre, el módulo, del vector A. Y la componente, del coseno director gamma, sería la componente en Z, sobre el módulo, de dicho vector. ¿Qué recomiendo aquí? Siempre que quieran calcular, los ángulos directores, que vendrían a ser, la dirección del vector, porque obviamente, aquí aplican, la función trigonométrica, coseno inverso, ¿no? Esto sería, coseno inverso, o arco coseno, de AX, sobre el módulo de A. El módulo de A, como el módulo, de cualquier vector, siempre les va a dar positivo, y lo mismo hacen, con beta, y con gamma, ¿no? Siempre les va a dar positivo, entonces, mi recomendación, es que cuando ustedes, reemplacen, las componentes aquí, si le pongan, el signo que corresponda, entonces, si AX es negativo, entonces le ponen, el menos, el valor que es, si AY es negativo, le ponen el valor, con el signo, o sea, no se olviden del signo, si ustedes se olviden del signo, muy probablemente, eso les lleve a cometer, algún error en el cálculo, no se olviden de los signos, en tanto, bueno, en la magnitud, no hay mucho problema, porque igual se eleva al cuadrado, pero en los cosenos directores, iba a ser fundamental, que pongan los signos, mucho ojo con esos signos, aquí he puesto una animación, para que ustedes vean, que en realidad, es tridimensional el asunto, y ahí pueden ver, el vector, el ángulo director alfa, el ángulo director beta, y el ángulo director gamma, es ángulos tridimensionales, en función de lo que estamos hablando, en el espacio, a partir de esto, podríamos hablar un poco, de los vectores unitarios, para qué me sirve un vector unitario, es una herramienta fundamental, al resolver problemas de vectores, el vector unitario, no es nada más que, un vector que me va a dar la dirección, pero en qué dirección, en la dirección del vector, por ejemplo, voy a hablar del vector a, dividido para su módulo, así se define el vector unitario, ah, pero y para qué me sirve esto, definitivamente, te va a servir, para poder, graficar, o determinar un vector, en una dirección determinada, cuando hay un problema, te dicen, determine un vector, en tal dirección, o en la dirección, la resultante, entonces probablemente, tengas que aplicar vector unitario, el vector unitario, es el vector a, sobre el módulo de a, como su nombre lo indica, la magnitud, del vector unitario, siempre va a dar uno, y esto nos va a ayudar, para establecer una correlación, ya vamos a ver cuál es, pero esto, tú lo puedes escribir, como la componente en x y, más la componente en y, por j, y más la componente en z, por k, todo esto, lo vamos a dividir, para el módulo del vector a, y bueno, esto tú, lo puedes seguir desarrollando, y tú lo puedes poner de esta forma, ax, sobre el módulo de a, por i, más ay, sobre el módulo de a, por j, lo que estoy haciendo, es destruir esta, esta suma, entonces aquí pongo a sub z, sobre el módulo de a, y todo esto va por, el vector unitario k, lo que hice fue, distribuir este denominador, para todos los numeradores, y si tú recuerdas, la diapositiva anterior, y ustedes recuerdan la diapositiva anterior, esto que era, esto era el coseno director de alfa, esto era el coseno director de beta, y esto era el coseno director de gamma, por lo tanto, un vector unitario, cualquiera que este sea, siempre, en este caso hablando del vector a, pues no, un vector unitario en dirección a, va a ser el coseno de alfa por i, más, el coseno de beta por j, y más, el coseno de gamma, por k, ah, y ustedes dicen, bueno, y esto para qué me podría servir, bueno, esta ecuación es fundamental, cuando ustedes estén analizando, vectores en tres dimensiones, lo que les podría servir, inicialmente, es recordando que, como el módulo del vector unitario, siempre va a ser uno, entonces, el módulo del vector unitario, ¿cómo era el módulo del vector unitario? El módulo de cualquier vector, era la raíz cuadrada, de estos elementos al cuadrado, de sus componentes, por lo tanto, lo que quedaría es que, el coseno de alfa al cuadrado, más, coseno de beta al cuadrado, y más, coseno de gamma al cuadrado, esto es igual a uno, siempre se va a cumplir, esta igualdad, que tienen aquí, en cualquier vector unitario, tridimensional, que ustedes tengan, siempre se va a cumplir esto, coseno al cuadrado de alfa, más coseno al cuadrado de beta, más coseno al cuadrado de gamma, les va a dar uno, recordando siempre, que una cosa, esto de aquí, coseno al cuadrado de alfa, es equivalente, o es igual a, coseno, al cuadrado de alfa, es esto, pues no, esto es correcto, coseno al cuadrado de alfa, no, si lo ponen así, esto está mal, mucho ojo con esta parte, en la calculadora, es coseno de alfa, todo eso le va al cuadrado, esto es lo correcto, la parte de arriba, de una vez que ustedes ya analizan esta parte, podríamos también conocer un poco sobre el producto punto, producto punto es una herramienta fundamental, también conocida como producto escalar, y el resultado siempre les va a dar un escalar, este escalar, puede ser, y mucho ojo con esto, puede ser positivo, puede ser negativo, o incluso puede ser cero, por definición, si ustedes tienen un vector, A y B definidos de estas formas, el producto punto, no es nada más que el módulo del vector A, por el módulo del vector B, por el coseno del ángulo entre ellos, y mucho ojo con esto, teta, el menor ángulo entre ellos, el ángulo entre ellos, ¿por qué? Porque le pueden dar algo como esto, este es el vector A, que tiene 10 unidades, y este es el vector B, que tiene 12 unidades, y les dicen que el ángulo de aquí es, 30 grados, y resulta que ustedes vienen y ponen, ah ya, el producto punto entre A y B, entre el vector A y el vector B, es el módulo del vector A, por el módulo del vector B, por el coseno del ángulo, pero resulta que el ángulo, es el menor ángulo entre ellos, y ustedes podrían confundirse, asumiendo de que el ángulo, vamos a suponer que lo que tienen es, este ángulo de acá, supongamos que el ángulo que tienen aquí es, 120, entonces ponen el módulo de A que es 10, el módulo de B que es 12, por el coseno de 120, cuando 120 no es el ángulo entre ellos, el ángulo entre ellos, es el vector A, yo lo puedo desplazar, y lo puedo poner aquí, y el ángulo entre ellos, vendría a ser este ángulo de acá, que en realidad es 60 grados, mucho ojo con esta parte, entonces A punto B, sería en realidad, el módulo de A que es 10, el módulo de B que es 12, por el coseno de 60 grados, ustedes van a decir, pero no sale lo mismo, bueno a veces si sale lo mismo, a veces no, depende de los signos, mi recomendación siempre va a ser, hagan que los vectores coincidan, en el origen, aquí por ejemplo, yo he desplazado A, para que ellos coincidan, el origen de A con el origen de B, y ahí si determino, quién es el ángulo entre ellos, en este caso, el ángulo entre ellos es 60, si no se conoce el ángulo entre los vectores, entonces lo que tienen que aplicar es, el producto entre las cada una de sus componentes, supongamos que el vector A, vamos a hacerlo rápido, para que ustedes vean esto, 2I más 3J más 4K, y el vector B es, 3I menos 5J y más K, entonces de acuerdo a esto, el producto punto, no va a ser nada más que, a punto B, sería el producto, o la multiplicación entre cada una de las componentes, y sumada, en X, 2 por 3, sumamos, 3 por menos 5, y sumamos, 4 por 1, luego ustedes pueden ponerle pausa, y analizar cada una de las componentes, y se les hace un poco complicado, pero esa es la ventaja, de que en el video, ustedes pueden detener en cualquier momento, la explicación, 3 por 2 le da 6, 3 por 5, 15, pero es menos 15, porque hay un menos aquí, y más 4, por lo tanto, el producto punto, entre estos vectores, que me tiene que dar obligatoriamente un escalar, sería, 6 más 4, 10, menos 15, menos 5, ok, aquí me he inventado estos vectores, para poder hacer la explicación que les estoy dando, pues no, inventé las coordenadas de A, inventé las coordenadas de B, y este es el procedimiento para el producto punto, muy probablemente, existe muy poca probabilidad, de que en un problema, o un examen les digan, determine el producto punto, sino más bien, ustedes lo que tienen que saber, es cuáles son las aplicaciones, entonces cuando ustedes les digan, en un problema, dos vectores son perpendiculares, entonces ustedes, una de las aplicaciones del producto punto, es que, si el vector A y el vector B, son perpendiculares, si, A y B son perpendiculares, es decir, que entre ellos hay 90 grados, entonces obligatoriamente, el producto punto es cero, ¿por qué? porque sería el coseno de 90, y el coseno de 90 es cero, otra de las aplicaciones sería, para determinar el ángulo entre los vectores, si ustedes, utilizan las definiciones que vimos anteriormente, es decir, el módulo del primer vector, por el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo, y eso lo igualan, al resultado, del producto punto, entre las coordenadas, con eso ustedes, podrían determinar, el ángulo entre vectores, ¿ok? esa sería otra de las aplicaciones, entonces, cuando ustedes, estén resolviendo problemas, ustedes tienen que leer, si les dicen que el producto punto es cero, de una, producto punto, son vectores perpendiculares, de una, el producto punto es cero, si les piden determinar, el ángulo entre vectores, de una, relacionan con que el ángulo entre vectores, lo puedo calcular, utilizando el producto punto, no es la única forma, pero es una forma, y cuando les pidan proyecciones, tanto escalar, como vectorial, ahí aparece el producto punto, como una herramienta fundamental, la proyección escalar, de A sobre B, no es nada más, que el producto punto, entre ellos, A punto B, dividido para el módulo, sobre quién van a proyectar, si están proyectando sobre B, entonces dividen, para el módulo de B, ah ya, esa es la proyección escalar, que no es nada más, que esta sombra, de color rojo, que ustedes ven aquí, que vendría a ser la longitud, que ustedes ven ahí, ah, me parece interesante esto, pero para qué me sirve eso, bueno, te sirve, para determinar, por ejemplo, eh, podrías determinar el área, de este triángulo, o podrías determinar, una proyección vectorial, ¿cómo se determina, la proyección vectorial? Lo que te falta aquí, es agregarle, al lado, necesitas aquí, la flecha, para hacerlo vector, ¿no es cierto? ¿Cómo le agregas una flecha, para hacerlo vector? Con un vector unitario, tú ya sabes, que la proyección escalar, de A sobre B, podrías ponerlo así también, es el producto punto, entre A y B, sobre el módulo, sobre el cual estás proyectando, estás proyectando sobre B, sería sobre el módulo de B, ok, ahora, yo quiero la proyección vectorial, si tú quieres la proyección vectorial, aquí deberías ponerle una flecha, no sé si es la proyección vectorial, deberías multiplicarlo, por un vector unitario, ¿en qué dirección? Si es la proyección vectorial, sobre B, sería un vector unitario, en la dirección B, ¿cuál es un vector unitario, en la dirección B? Por definición, sería el vector B, dividido para su módulo, una vez que tengas esto, tú puedes reescribir, que esa proyección vectorial, de A sobre B, no va a ser nada más que A punto B, recuerden que A punto B les da un escalar, sobre el módulo del vector B, por el módulo del vector B, ese es el módulo del vector B al cuadrado, multiplicado por el vector B, y así ustedes deberían tener, la ecuación para determinar, la proyección vectorial, ¿estamos? Entonces, estas son las aplicaciones, son las palabras claves, que ustedes tienen que identificar, en una pregunta, o un problema, si les hablan de que son perpendiculares, ustedes tienen que imaginar, perpendiculares, producto punto cero, si les piden el ángulo entre vectores, probablemente esto es, producto punto, y si les hablan definitivamente, proyección escalar, y proyección vectorial, eso tiene que ser producto punto. Otra de las herramientas fundamentales, que tienen que conocer acá, es el producto cruz, producto cruz, o producto vectorial, el resultado siempre les va a dar un vector, un vector, que va a ser perpendicular, al plano formado entre ellos, ¿en qué dirección? Vamos a asumir, de que este es su mano derecha, siempre es aplicando la regla de la mano derecha, entonces sería algo más o menos así, entonces aquí deberíamos tener esto así, su mano derecha, que se vean las uñas, y a partir de aquí, ustedes quieren saber, quién es el vector A cruz B, entonces, ponen la mano derecha, en la dirección del vector A, para saber quién es A cruz B, pues no, entonces esto es un vector C, esto es A, y esto es B, ponen la mano, en la dirección del vector A, tal como ustedes ven ahí, el pulgar se encuentra aquí, en esta parte, y lo que van a hacer, es cerrar la mano, en la dirección del vector, que están haciendo producto cruz, es decir, si ustedes cierran los cuatro dedos, van a tener aquí algo así, sería algo así, cierran la mano, porque están cerrando la mano, en esa dirección, obviamente sería algo ahí, y el pulgar, les va a quedar para arriba, entonces, esta es la dirección, del producto cruz, entre A y B, A cruz B, sería en esa dirección, les recomiendo, tengo un video también, sobre esto, aplicado, así que si pueden buscar por el canal, pueden darse una vuelta, eso es A cruz B, y B cruz A, en cambio está en dirección contraria, por lo tanto, sería el vector D, que ustedes ven aquí, cuál es, la representación, o cómo se la determinaría, la magnitud de A cruz B, la magnitud de A cruz B, es el módulo del vector A, por el módulo del vector B, por el seno del ángulo, entre esos vectores, siempre es el ángulo, entre los vectores, y para determinar el ángulo, tiene que ser el, los vectores, tienen que coincidir, en el origen, otra forma de determinar, el vector, eso sí, A cruz B, es aplicando esto, que ustedes ven aquí, entonces, esto no tienen que aprendérselo de memoria, esto lo sacan de esta manera, los que se acuerden de determinantes, es fácil, si quieren la determinante de I, andulan I con I, aquí está I, y quedaría, AZ, diagonal principal, multiplicado, AZ, BZ, menos, la secundaria, BZ, BYAZ, y eso es lo que al final, determinan teniendo acá abajo, este es el procedimiento, que deberían seguir, no tienen que aprendérselo, como les digo, al final, es resultado de las determinantes, por ejemplo, voy a explicar para J, para J, siempre tienen que ponerlo de menos, a pesar de que luego, se pueda desaparecer, entonces, por ejemplo, si quieren para J, tienen que anular fila y columna de J, anulan fila, y columna de J, y sería, AX, por BZ, que es esto que tienen aquí, menos, diagonal secundaria, que sería, AZ por BX, AZ por BX, que es lo que tienen acá, y así sucesivamente, siguen con, I, J y K, en el J, ponganle el menos, pero, si los vectores no son trímenes, no son con tres coordenadas, sino que son, por ejemplo, el siguiente vector, el vector A, supongamos que es dos I, y el vector B, es, eh, tres J, más K, entonces, ahí yo no les recomiendo, que hagan todo esto, porque van a perder tiempo, haciendo los, el esquema, y todo lo demás, ahí lo que les recomiendo, es que ustedes se acuerden, de lo siguiente, I, J y K, en sentido horario, producto cruz, si ustedes van de I a J, el producto cruz, entre I y J, les va a dar K, si ustedes hacen J a K, el producto cruz, les va a dar I, si van en sentido horario, es positivo, y si van en sentido antihorario, es negativo, ¿cómo? de la siguiente forma, si ustedes quieren A cruz B, sería dos I, producto cruz, con B, que es tres J, más K, y a partir de ahí, ustedes dicen, voy a hacer el producto cruz, dos I, cruz, tres J, aquí lo distribuimos, viene un más, dos I, cruz, K, entonces veamos, I, dos por tres es seis, I, cruz J, I, cruz J, me da K, más, dos por uno es dos, I, cruz K, I, cruz K, estoy viendo I, cruz K, estoy en dirección contraria a este sistema, I, cruz K, me va a dar menos J, porque estoy en dirección contraria, y por lo tanto, el producto cruz sería, menos dos J, más seis K, este sería A, cruz B, de acuerdo a lo que estamos aplicando, entonces, cuando tienen vectores, no con las tres coordenadas, sino que tienen un vector con una coordenada, y un vector con dos coordenadas, lo más práctico es hacer, la utilización de este diagrama de aquí, si tienen tres coordenadas, entonces probablemente sea más fácil si hacen esta matriz, de cualquier forma, siempre van a poder utilizar esta herramienta que les estoy mostrando. ¿Cuáles son las aplicaciones de producto cruz? Las aplicaciones de producto cruz, van a ser fundamentadas en lo siguiente, si los vectores son paralelos, el producto cruz obligatoriamente es nulo, es decir, ustedes ven un problema, no le dicen que el producto, los vectores son paralelos, ustedes ya saben que el producto cruz es nulo. Si ustedes les piden en el problema, determinar un vector perpendicular a un plano, vector perpendicular a un plano, eso es producto cruz. ¿Estamos? Si les piden un vector perpendicular a un plano, de cajón, producto cruz. Y por el área formada entre dos vectores, por ejemplo, si ustedes tienen el área, este vector A, aquí voy a graficar un vector A, y este va a ser un vector B, que están en el espacio sin ningún problema, el área de este paralelogramo, recuerden el método del paralelogramo, el área de este paralelogramo, esta área de aquí, ustedes quieren calcular esta área, o les piden calcular el área, el área del paralelogramo, no es nada más que el producto cruza entre ellos, obviamente la magnitud, y esto les va a dar en unidades al cuadrado, o metros cuadrados, dependiendo de lo que estén analizando. Y si quieren el área del triángulo, el área del triángulo, sería esta área de aquí, el área del triángulo entre esos vectores, no es nada más que el módulo de A cross B, dividido para 2. Entonces, nuevamente, en los problemas, ¿les pueden decir calcular el producto cruz? Sí, pero por lo general, lo van a ver como, estos vectores son paralelos, entonces ustedes tienen que imaginar que es producto cruz. Si les dicen que, necesitan un vector perpendicular al plano formado por bla, bla, entonces esto es producto cruz. Si les piden determinar el área del paralelogramo formado por los vectores, o el área del triángulo formado por los vectores, esto es producto cruz. Básicamente eso vendría a ser la parte de vectores en tres dimensiones súper resumido, y además el producto triple escalar. El producto triple escalar no es nada más que esto que ustedes ven aquí, el producto triple escalar, aquí hay diferentes operaciones, por ejemplo, este es el producto triple escalar, que sirve para determinar, probablemente la altura de un paralelepípedo cuando estén formando. Sin embargo, he puesto esta imagen aquí porque les va a ayudar a poder entender algunas propiedades. Entonces, por ejemplo, que la suma de vectores es conmutativa, que la suma de vectores es distributiva, la pueden agrupar en la manera adecuada, que la resta no es distributiva, sino que la resta de vectores A menos B, lo mismo que el vector A con el negativo del vector B, que el producto punto es conmutativo, que A punto B es lo mismo que el punto A, no hay ningún problema, que el módulo del vector, que el producto punto entre los mismos vectores es el módulo del vector al cuadrado, que hay operaciones que no se pueden realizar. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el producto punto entre A y B, producto punto con C, asumiendo que ven de todos son vectores diferentes, esto no se puede realizar. ¿Por qué? Porque A punto B les va a dar un escalar, y un escalar no puede ser producto punto con un vector. Esta operación, producto punto, no existe. Y, un sinnúmero de propiedades que están ahí, que sí me gustaría que ustedes hagan un capture y todo, y luego la puedan revisar, o le pongan pausa, y puedan ver después. Eso es todo en cuanto a lo que es vectores en tres dimensiones, no olviden de compartirlo, para que alguien más pueda revisar este contenido. Y nada, si tienen dudas o comentarios, tranquilamente los pueden escribir dentro de los comentarios del video. Eso sería todo. Gracias, y bueno, nos vemos para el próximo video.